Les hago una cronología. En mayo, Díaz Ayuso insistía en hacer pasar a Madrid a la fase 1, a pesar de que no tenía refuerzos sanitarios suficientes, no tenía capacidad suficiente de hacer PCRs ni tenía suficientes plazas libres en las UCIs. El 7 de mayo, dimite la directora de Salud Pública de Madrid por no estar de acuerdo con la decisión de Ayuso de pedir el cambio de fase. El 15 de mayo, la señora Díaz Ayuso acusa al Gobierno de un ataque político por no aceptar el cambio a la fase 1 y lo enmarca ya en una campaña inaceptable contra su Gobierno. El 25 de mayo, Madrid entra en la fase 1 de forma prematura, a pesar de que su Gobierno no ha hecho los deberes. La señora Ayuso, en mayo, decía que iba a contratar mil rastreadores. Estamos en octubre y tenemos la mitad. Prometió que iba a hacer 850.000 test aleatorios. Un mes después, tenemos 5.400. Prometió que contrataría 10.300 profesores. Aún faltan 1.600 y los que se han contratado se les ha hecho de forma interina hasta diciembre. En un pleno celebrado el 11 de junio, justificó el drama humano y la vergüenza de las residencias de mayores entregadas al mejor postor durante muchos años, diciendo, a pesar de que eran de sus competencias, que es que no estaba recibiendo ayuda. Mientras Alemania tenía un rastreador por cada 4.000 habitantes, Madrid afrontó julio con un rastreador por cada 30.000 habitantes. Además, el 23 de julio, el Gobierno de España le transfirió a la Comunidad de Madrid 1.500 millones de euros para hacer frente a la pandemia. Estamos a 15 de octubre y todavía no tenemos claro a dónde han ido a parar esos 1.500 millones de euros transferidos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. A ver si en la réplica el Partido Popular nos lo puede aclarar. Yo en la lista podría eternizarme. Hitos como la cartilla COVID que propuso para después retractarse el Gobierno de Madrid, la obsesión con el aeropuerto de Barajas, mientras en Madrid los madrileños siguen viajando en metros abarrotados todos los días para ir a trabajar. ¿Qué resultados tiene esta gestión desastrosa? Pues que el 21 de agosto la Comunidad de Madrid ya concentra un tercio de los nuevos positivos que se detectaban en España. Así que en realidad el Gobierno de Madrid inventa un truco de magia que es muy sencillo. Hoy nos dice que han disminuido los contagios. ¿Saben ustedes por qué han disminuido los positivos? Es muy sencillo porque se hacen menos pruebas. Así que Madrid hoy hace 100.000 PCR menos que hace 14 días. Ojo que la fuente es la consejería de sanidad del propio Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid hace 100.000 PCR menos y así, claro, así cualquiera, resulta que salen menos positivos. En la sanidad todos los madrileños sabemos que a uno no le cogen el teléfono cuando llama a su centro de atención primaria y tiene extremas dificultades para conseguir hacerse un test. ¿Saben entonces qué sucede? Pues que los madrileños, el que puede pagárselo, acude a un centro privado para pagar 140 o 150 euros por un test privado. Bueno, las embarazadas en Madrid resulta que les hacen tres ecografías y el resto del seguimiento con citas telefónicas. Y el resto de los enfermos que no son de COVID y que están esperando tienen sus operaciones o sus intervenciones pospuestas sin fecha. Entre marzo y abril, solo entre marzo y abril, se han pospuesto 50.000 operaciones. ¿Todo esto por qué sucede? Todo esto sucede porque a Madrid el virus le coge especialmente débil, porque en Madrid llevamos casi un cuarto de siglo de una política deliberada contra la sanidad pública. Madrid es la región más rica de España, no porque ustedes le regalen los impuestos a los ricos y les hagan no pagarlos, es que se beneficia en gran medida del efecto de capitalidad. Es la región más rica de España, pero es a la vez la más desigual. Ojo con el dato que es de administraciones públicas. En Madrid la diferencia de vida, si has nacido en un barrio en un municipio del sur o si has nacido en un barrio en un municipio del norte, es de hasta diez años. Cuéntenme ustedes ahora de la meritocracia, de la igualdad de oportunidades y lo que hay que forzarse en la vida. Diez años de diferencia de vida según si has nacido al sur o al norte de la comunidad de Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en gasto sanitario público, la tercera que peor paga a sus profesionales. Y luego dicen que es que no hay gente que quiera ser médico. Y la que menos destina a la atención primaria. ¿A quién le sorprende entonces que sea la más golpeada por los efectos del virus? ¡Gracias!